Tú para mí, mi complemento para ser feliz Yo para ti, yo he nacido para ti ¿Tú para cuál? No hay nada más que buscar sin discusión, así somos Almas gemelas, tú para mí Echa la medida Yo para ti, por el resto de mi vida ¿Tú para cuál? Somos el uno del otro en alegrías y penas Almas gemelas, tú para mí Nuestras almas que se entienden Yo para ti, sin duda la perfección ¿Tú para cuál? Somos uno solo en un solo corazón Almas gemelas, tú para mí Nuestros destinos unidos Yo para ti, sentimientos idénticos Y ese sentido de amor que nos salva y nos renueva Almas gemelas Yo para ti, como dos totas de agua Yo para ti, como dos granos de arena Yo para cuál? Y como dos palomas, dos palmeras Almas gemelas, tú para mí Tan parece que fue ayer que nos unimos Yo para ti, pero es amor de tiempo y sigue vivo Yo para cuál? Es perfecto este amor, tú conmigo, yo contigo Almas gemelas, tú para mí Yo sigo por tu camino Yo para ti, tú caminas por mis huellas Yo para ti, si estás feliz yo me río Y lloro tu pena Almas gemelas Almas gemelas Música Gracias por ver el video